La Gobernación ha enviado alimentos para auxiliar a cerca de 3.000 cabezas de ganado afectadas por la sequía en Valle Grande y Boyuive. Los afectados en este momento son dos, Boyuive y Valle Grande. Con el total de las toneladas que mandamos hoy día, son 50 toneladas que se han enviado en total. En este momento salen 6 camiones, 20 toneladas para Boyuive y 10 toneladas para Valle Grande de sorgo picado. Es sorgo molido, que es para poder apoyarlos en el tema alimenticio en estos momentos. Hoy hay 6 camiones, con los 4 que salieron son 10 camiones que estuviéramos despachando ya para esta zona. ¿Qué cantidad de animales están en riesgo en esa zona? Bueno, es una cifra que alrededor de algo de 3.000 cabezas de ganado en estos municipios pequeños. Estamos siguiéndoles de cerca para asegurar la cantidad específica con las evaluaciones permanentes. Se encuentran los técnicos de Feazacruz en esa zona y vamos a estar enviándole el alimento que sea necesario de acuerdo a la necesidad que tengan en estos lugares.